Calles creadas alguna vez para la entrada y salida de golfistas, ahora son colapsadas por la cantidad de automóviles que circulan por ellas, pero lo peor apenas está por venir. Hay al menos 11 proyectos inmobiliarios ya en vías de ocuparse o en construcción, que plantean unos 16.000 vehículos más en la zona. Exactamente son 15.601 cajones de estacionamientos proyectados para el área del campestre en estos desarrollos inmobiliarios. Todos estos confluyen en tres avenidas ya saturadas por el tráfico, Ricardo Margain, Roble y Vasconcelos. Proyectos que van desde los 320 cajones de estacionamiento hasta los 4.700 están distribuidos en una zona que fue diseñada para acudir a jugar golf en medio de la naturaleza. No existen alternativas para desfogar el circuito y demás de estos 11 proyectos. Todavía no hay planes inmobiliarios hacia el sur por Alfonso Reyes y al poniente por Roberto Garzasada, pero también el sector se encuentra adjunto a la zona de Valle Oriente, donde también hay una explosión inmobiliaria y de negocios que colapsa la avenida Lázaro Cárdenas entre San Pedro y Monterrey. Punto central, el propio campestre EOS Office Torres Sofía, Ecus y Tanará ya están construidas y tienen un total de 4.949 cajones de estacionamiento. Ya están operando y con inquilinos, pero además están proyectadas Arboleda, El Legado, Sacara, Croma y Torres Levana, con otros 10.652 cajones de estacionamiento para vehículos en la misma zona. Entre estos nuevos desarrollos destaca Arboleda, que habría sido autorizado el martes pasado por el Cabildo de San Pedro, pero que fue sacado del orden del día por las dudas que generó el papel que jugó en el tema del síndico primero Guillermo Montemayor Cantú. Este desarrollo ubicado en Roble y Ricardo Margain tiene planeados 4.700 cajones de estacionamiento para sus villas de departamentos, plaza comercial y oficinas. Su aprobación era inminente el martes, pero se aplazó la crucial decisión. Y es que líderes de opinión de San Pedro como Gilberto Marcos, presidente de la Federación de Colonias de este municipio y Tatiana Cloutier, integrante de Evolución Mexicana de Vía Ciudadana, denunciaron que Montemayor Cantú tenía un conflicto de intereses. Esto porque el síndico primero trabajaba para el despacho Santos Elizondo, que había asesorado a los inversionistas del proyecto y porque fue precisamente este integrante del Cabildo quien había apoyado aprobar las ampliaciones del desarrollo inmobiliario de 270 a 670 departamentos. El aplazamiento del fraccionamiento arboleda también se dio porque su uso de suelo mixto es gracias a la figura urbanística de complejo habitacional, concepto definido en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, pero no en el Reglamento de Usos de Suelo de San Pedro. El síncope a las vialidades de San Pedro para estar apenas en su fase inicial.